Atención porque se vienen tres cambios que son más que bienvenidos en WhatsApp. Si bien se anunció esta semana, va a estar disponible para todos los usuarios en Argentina en los próximos días, semanas. En primer lugar, la posibilidad de editar mensajes enviados en WhatsApp. Lo que tenés que hacer es, apretando el más, que es el mismo símbolo para la reacción, te va a aparecer en lo sucesivo la posibilidad de editar un mensaje ya enviado en los 15 minutos posteriores a que lo enviaste. Eso sí, va a aparecer con un cartel editado, pero tu destinatario no va a ver el mensaje anterior. Esa es una de las funciones más pedidas de los usuarios de WhatsApp. Otra, que también está muy buena, es la posibilidad de tener un mensaje con candado. Se llama ChatBlock y va a aparecer una carpeta, como vemos hoy la carpeta archivado, que va a decir ChatBlock. Y el que te agarre el teléfono, la que te agarre el teléfono, no va a ver el nombre del remitente, solamente va a ver que hay un mensaje con candado y no va a poder acceder al mensaje. Y por último, lo que se va a implementar también en lo sucesivo, es que en vez del número de teléfono que aparece para todos, podamos usar solamente un nombre de usuario. Todas estas funciones sí están disponibles en Telegram hace mucho, pero son bienvenidas porque esto, el nombre de usuario, nos permite priorizar la privacidad.